¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos disfrutando de esta hermosa fiesta Y para la gente también que llegaron desde la capital A los que nos llegó desde Lima Bienvenido, bienvenido, claro que sí Y ahora a vosotros entonces Seguimos con la música Desde la capital de Buenos Aires Ahí está como chugadillo Y ahora sí entonces viene el escenario El orgullo de chugadillo ¡Gúzalo! Y listo Y ahora sí entoncesρα ¡Seguimos! Y ahora sí y pintador Ayer larece Verá garantizar ¡Muchas gracias! ¡Suena! Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven! Ven, ven! ¡Ven! Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias! 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 Un saludo 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 Un saludo